¿Ya está? Venga, pues entonces vamos a iniciar ya el debate. Ya sabéis cómo solemos hacer, se pide el turno de palabra, os seguimos pasando el micrófono y si podéis decís el nombre y empezamos a intervenir. Y ya, a diferencia de un otro debate, ya tengo dos palabras por lo menos pedidas. Entonces, vamos a empezar con Rafael, luego con Miguel y luego iremos siguiendo. Venga, Rafa, te toca. Gracias. Alicia, en primer lugar agradecerte la charla tan interesante que nos has dado, que ha sido para mí, luego, fantástica y muy administrativa. Yo te comentaba antes, durante la comida, y perdóname que te haya interrumpido la comida, que me ha faltado un poco, digamos, la parte positiva del mensaje. Yo he echado un poquito en falta, bueno, yo conozco un poquito los procesos de reciclaje, de recuperación de residuos electrónicos y de filas y loterías, porque he trabajado muchos años en este tema, y, bueno, se ha avanzado una barbaridad. Entonces, a mí siempre me ha gustado, cuando hablaba con la gente con la que solíamos reunirnos, yo siempre daba mensajes positivos. Se ha avanzado muchísimo. Hace 20 o 25 años, pues no existían procesos de reciclaje, no existían procesos de reciclaje, y todo esto, pues ha mejorado la barbaridad. Quizás, por ejemplo, pues basta decir que el 60% de los residuos de equipos electrónicos electrónicos en España se recogen y se reciclan. Se recogen más de 300 millones de filas y baterías en España al año. Las plantas de reciclaje han aumentado de forma exponencial. Hace 20 o 20 tantos años, pues estaba solo indumental y nada más. Y, bueno, había una planta en Cataluña, pues ahora ya hay como 20 o 25 plantas, como mínimo una por comunidad autónoma o más, que se dedican a la recogida y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Y, bueno, yo creo que este es un mensaje que faltaba un poco en tu discurso y, por eso, permítanme el atrevimiento de contarlo aquí ahora. Y, bueno, y luego decirle que en el tema de, por ejemplo, hace muchos años que está trabajando en el tema del codiseño para poder, precisamente, separar los residuos de una forma fácil, también, bueno, creo que este es un proceso, y la legislación también está acompañando, la legislación europea, para procesos de reparación, procesos de reutilización, es decir, hay muchos, hay mucho camino avanzado y hay, pues un gran bloque legislativo europeo que nos está constantemente marcando las directrices de por dónde debemos ir y, bueno, y creo que se ha trabajado mucho, porque, efectivamente, queda todavía mucho por trabajar, pero, bueno, creo que, bueno, que hay el resto, que hemos avanzado mucho. Vamos, y gracias por lo que nos va a pagar. Bueno, muchas gracias. Es cierto que estamos avanzando, de hecho, a ver, yo formo parte, digamos, de investigadores e investigadoras que están tratando de que, entre todos, podamos mejorar este proceso y estamos en distintos proyectos, efectivamente, pues para recuperar el tándalo de los condensadores, etc. Dicho esto, también sé la realidad de muchas industrias y sé la realidad de muchos productos y también he hablado, y he de decir que Indumetal es una industria muy avanzada en comparación con muchas otras y que, pues, ves en Zaragoza, hace poco, estábamos en una empresa de recogida de RAES y veías acumulados placas fotovoltaicas que te decían es que no sabemos qué hacer con esto. ¿Qué hacemos con esto? Palas de aerogeneradores, lo mismo, patinetes eléctricos y yo me voy mucho con patinete eléctrico y el problema está en que, lo que he dicho, que cada producto tiene sus características que además no hay información que fluya del diseñador al que lo recicla y esto hay que cambiarlo y esto está cambiando, o sea, la legislación europea pues por toda la presión que estamos haciendo entre todos lo que está favoreciendo precisamente es eso el ecodiseño el que fluya la información el promover como en el Legislation Act este de Roma Sears Act el promover que se recupere que primero que se recolecte luego que se recupere y además, pues, promover el que se vuelva a reutilizar más allá de recuperar el neodimio lo que tenemos que hacer es reutilizar los imanes permanentes de los motores que un compañero mío hace una semana en un proyecto que estamos sobre los vehículos estaba tratando de desensamblar un motor eléctrico para extraer los imanes permanentes y eventualmente recuperar el neodimio misión imposible o sea, eso cuando le llega a un reciclador pues es que no se puede estar horas y horas tratando de sacar cada uno de los imanes eso es algo completamente antieconómico ¿no? entonces hay mucho camino que recorrer estoy de acuerdo de que se está recorriendo pero hay que alertar hay que decir oye es que por este camino no podemos seguir y lo cierto es que todavía estamos muy lejos muy lejos de digamos de esa desfábrica y de esa economía o de esa ingeniería del botijo desafortunadamente pero yo creo que vamos hacia allá por necesidad básicamente bueno en parte me ha respondido primero gracias me ha encantado la verdad la pregunta es lo que me ha transmitido a mí me ha dejado muy preocupado yo sabía que lo teníamos negro pero ahora lo veo todavía más en el plan entonces mi pregunta es me queda una percepción un poco demasiado negativa yo tal como lo has transmitido o hay una tecnología o varias tecnologías disruptivas y hay un cambio en la forma de comportarnos los humanos que veo difícil pero o hay o lo veo lo siento por nuestros descendientes vamos vamos fatal o sea de la escasez de petróleo a lo que viene no la va a ser la pena yo lo siento o sea es verdad que que a veces pues me dicen no tienes que ser tan ceniza ¿no? no eres organista y y antes cuando empezábamos hablábamos de tópicos de regiones ¿no? y digo sí yo es que soy muy aragonesa yo digo las cosas es como como las veo y las siento ¿no? y pero también es cierto que pues dando alguna charla pues noto que es es a veces contraproducente y y que el dar determinados mensajes puede dar lugar a parálisis y al sálverse quien pueda y y ya está ¿no? y obviamente eso hay que evitar entonces la pregunta es si hay que ocultar esta información y yo después de mucho meditar yo creo que no hay que ocultar la información o sea yo todos los datos que os he dado son datos son datos que luego te llevan a pensar pues de una manera que obviamente pues los datos no son muy anagüeños ¿no? pero de alguna forma hay que saber dónde estamos para poder reaccionar si es cierto que estoy de acuerdo con bueno pues con con mucha gente de que voy a tratar de de hacer también énfasis en cómo modificar el rumbo ¿no? y ver también esos brotes verdes que los hay hay brotes verdes que nos van a permitir espero encauzarnos y cuál es esa tecnología disruptiva que necesitamos pues desde mi punto de vista la transición energética es absolutamente necesaria la economía circular o espiral es absolutamente necesaria o sea nadie lo pone en duda obviamente todo tiene sus problemas que hay que abordar pero con la transición energética primero la transición energética sin economía circular no funciona pero haciendo cuenta ni siquiera con la economía circular es suficiente es decir la tercera pata es la reducción no nos queda otra hay que reducir o sea hay que volver a ese planeta equivalente a un planeta y con la transición energética estamos en dos o sea el pintar de verde la economía no es suficiente hay que hacerse un replanteamiento serio de cómo estamos viviendo y cómo estamos consumiendo porque es que no da para más el planeta no da entonces bueno esto no significa prescindir de calidad de vida sino simplemente pues eso going back to the future es volver volver a determinadas tradiciones volver al car sharing volver a algunas cosas que hacen que pues que podamos vivir pero sin despilizar esto para que no hagan eso tanto para ahorrar bueno felicitarte porque nos has dado una visión holística de todo el tema de la transición ecológico energética se ha visto que en cuanto escargas un poco pues aparecen problemas más sobre nuevos consumos de energía o materiales que vas perdiendo esto pero hay un tema tú has comentado el tema de hay que pasar de los fósiles a la energía eléctrica la energía eléctrica te ha sido basado fundamentalmente en eólica fotovoltaica etc ¿qué pasa con la energía nuclear? también tiene mucho consumo de tierras raras o conseguimos porque la tecnología de las centrales nucleares con bases salidas etc ya no tiene los pruebas de seguridad que tradicionalmente hemos tenido en nuestras generaciones entonces que no sabemos eso yo no soy experta en energía nuclear tampoco me posiciono ni a favor ni en contra soy lo que sí que tengo claro que las fósiles tienen que desaparecer o sea está claro por el tema del cambio climático que tenemos entonces la nuclear pues es una alternativa que nos puede ayudar a bueno pues a ese impas hacia un pues una economía descarbonizada y desnutilizada y puedo entender que algunos países pues se cuestionen el hecho de cerrar las centrales siendo que dependemos del gas ruso o siendo que dependemos del petróleo exterior bueno pues o del carbón pues vamos a tratar de alargar la vida de las nucleares pero las nucleares también tienen digamos que necesitan un combustible que es finito que es el uranio y el uranio bueno pues los picos de producción del uranio también están cerca o sea que no es digamos que no es una solución puede ser una solución intermedia pero no es la solución también entonces bueno pues a lo mejor podemos alargar un poco la vida de las centrales asumiendo todos los riesgos que hay que afortunadamente bueno tenemos ahí Fukushima que no está tan lejano pero afortunadamente pues bueno parece que están un poco más controlados pero a pesar de todo no es la solución yo no la veo con la solución esto es una opinión nacional muchas de las cosas se compramos ahora es muy fácil muchas de las cosas que vienen en una crisis de talidad o un móvil una lavadora un piso un piso de una vida ahora ya tienen una resistencia que dura un poco de tiempo están por los fabricantes ya para que te duelen esta que quede lavado esta está ya hay muchas de las cosas que compramos ahora que vienen ya con una calucidad se llaman frigorífico una lavadora de lengua cinco días antes tu preguntaba una lavadora si, si porque bueno pues interesa o ha interesado el producir 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 barato que te lo renueves hace poco estaba en una revisión de mi caldea por ejemplo y y venía el técnico tiene más de 20 años y decía ni se te ocurra cambiar ni se te ocurra cambiártela porque bueno puede ser un poquito más incidiente las nuevas dice pero es que se rompen a los cinco años dice es que ahora tienen no sé qué pieza de plástico total que se rompen y esto es una realidad que se están bueno pues lo que se ha promovido es eso el consumir que es renovación constante etcétera pero esto tiene que cambiar y creo que hay que bueno pues que hay que pensar en la durabilidad y que nosotros como usuarios me gusta decir más usuarios que consumidores que son digamos consumir es agotar ¿no? pues como usuarios también que reclamemos el pues los productos de calidad productos de calidad y no ir al aliexpress y comprarte un aparatejo que luego resulta que te lleva defectuoso y la mochila energética y de materiales que tiene pues es inmensa ¿no? ir a lo local ir al pues a la tienda que tenemos al lado ir a a la gente que realmente sabe de lo que te está bebiendo etcétera y creo que alguien también me decía ostras con la inteligencia artificial y con la probabilización etcétera se están perdiendo muchos muchos empleos pues estos problemas que estamos viendo en la cadena de suministro yo creo que van a fomentar justo el relocalizar y el digamos repensar un poco las profesiones y el darle vida a las profesiones tradicionales que las teníamos aparcadas pero aquellos que reparan aquellos que hacen cosas durables etcétera yo creo que van a volver a resurgir y eso es una muy buena noticia hola bueno ya es lo primero felicitarte me ha parecido excelente tu exposición y creo que nos pone un poco los pies en la tierra como planeta y nos hace plantearnos de dónde vamos y hacia dónde venimos y cuánto tiempo tenemos para ser un planteamiento la llamo Soyla Sánchez soy de la Universidad del País Vasco y además forma parte del programa Harmony with Nature de Down soy experta en la economía ecológica por dicho programa y hace bueno el 28 de abril participé en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y también en el mismo casi participé en la reunión del Club de Roma en ese mismo día a las 8 de la mañana del Club de Roma en la parte de Norteamérica en online y se habla un poco de esto de cómo en el 74 hablábamos de la economía del decrecimiento de esta afán por superproducir hacia dónde nos lleva y nos lleva a esto a aportar los recursos naturales y nos hace plantearnos de eso el último lío del cual hablábamos era pues eso la tierra para todos la tierra para todos lo que tú has comentado para las generaciones futuras mi pregunta está relacionada con eso nosotros en el programa estamos reivindicando los derechos de la naturaleza en el caso europeo el Mar Menor una de las expertas de nuestro programa conseguido por iniciativa legislativa popular que el Mar Menor sea reconocido como sujeto de derecho lo cual no va en contra del punto de flotación del capitalismo en absoluto del derecho de propiedad sino que más bien es lo contrario protege los derechos de propiedad de las generaciones futuras más que inhabilita entonces se crea preguntar por qué opinión te merece este movimiento en el cual estamos reivindicando que se ha reconocido en nuestras partes del mundo incluso en la constitución de Ecuador en Oklahoma en base a los derechos de los pueblos indígenas pero que en Europa pues ahora mismo está la asamblea de ciudadanos hermandesas y donde se está reivindicando el derecho de la naturaleza por tener personalidad jurídica en Irlandas ahí en Nueva York también coincidí con uno de los partidos ecologistas de Holanda y he de decir que ahora que estoy también en la UNESCO de la Universidad de Pérez Vasco la gente joven está muy a favor de ese movimiento y creo que les tenemos que dar un poco de esperanza y la esperanza puede venir en que ellos participen en ese proceso de revisión de los ODS de la Agenda 2030 de hacerles participar ¿qué opinión te merecen todo este movimiento que yo creo que ahora mismo para mí es una respuesta junto con ya por finiquitado la selección ciudad programada que va en contra de cualquier sentido lógico de eficiencia ni económica ni olóptica en el punto de vista gracias pues me parece que chapó me parece que vaya que enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo porque hace un par de días estuve en en Madrid en el CENIM que cumplieron es un instituto de allí de del CESIC un instituto de metalurgia y y en el debate pues había una persona que dijo pues estamos mucho mejor hemos superado todos los todos los obstáculos que ha habido desde los años 70 que se nos decía de la superpoblación etc realmente estamos mejor y bueno en el primer mundo desde luego yo he vivido mucho mejor que mis abuelos no sé si mis padres pero que mis abuelos o mis padres por lo menos en sus años jóvenes sí que he vivido mejor ¿no? y eso es cierto o sea es una realidad pero esa es la visión antropocéntrica o sea a costa de que hemos mejorado hemos mejorado la tecnología hemos mejorado nuestra calidad de vida pero a costa de que ¿quién es el perdedor de todo esto? y el perdedor sin duda es la naturaleza o sea hemos conseguido mejorar a costa de pues un cambio climático enorme una pérdida de biodiversidad enorme etc o sea que en el balance global pues realmente estamos unos pocos seres vivos de este planeta mejor y a cambio otros muchos seres vivos peor porque la naturaleza no reclama nada no reclama un pavo como dice mi padre si tú tiras cinco euros al río contaminas el río la naturaleza solo sabe de reposición ¿no? entonces de alguna forma tenemos que protegerla y creo que es un buen paso no sé yo como no soy jurista ni nada no sé cuál es digamos la fórmula adecuada pero desde luego el tener en cuentas a la naturaleza es esencial así que enhorabuena Sí, hola buenas tardes mi nombre es Michel Badiola toda mi trayectoria profesional he estado vinculada al derecho administrativo ahora era un poco mi pregunta y antes de nada pues enhorabuena y muchas gracias por tu conferencia a los profanos en esas materias pues muchos más agradecidos ¿eh? vamos a darle mi pregunta es ¿podría saberse ¿podría decir o conoces cuál es el nivel de sensibilización que tienen las administraciones públicas en este momento sobre todo esta problemática imagino que será diversa pero bueno más o menos no de un índice sino de una indicación pues un poco cualitativa de esa sensibilidad pues hasta hace dos años tres como mucho era casi inexistente en Europa esa preocupación sobre todo comenzó cuando hubo un embargo yo creo que ese fue el pistoletazo de salida pero por ahí estaba pero yo creo que fue importante cuando hubo un embargo de tierras raras de China de China por un problema que hubo con Japón entonces como China era digamos que dominaba el mercado de tierras raras pues el precio se disparó y entonces en ese momento nos dimos cuenta igual que cuando ocurrió con el embargo en los 70 con el petróleo pues nos dimos cuenta de lo enormemente vulnerables que somos de China y de otros países en materias primas y a partir de ese año creo que fue en el 2011 se empezaron a crear las listas de materias primas críticas y esas listas en Europa han ido actualizándose cada tres años y he de decir que la primera era de 14 elementos y la última que ha salido hace unos meses de 34 que son más porque pues las tierras raras las ponen juntas los grupos de platina las ponen juntos o sea está cada vez aumentando es decir claro si seguimos así todo será crítico ¿no? entonces en Europa existe ya esa preocupación y se están de hecho como comentaba el compañero se están se está legislando pues para evitar que seamos dependientes fomentar la extracción doméstica fomentar la economía circular etcétera y en España bueno pues vamos un poco a rebufo de Europa hasta hace poco este tema pues prácticamente nos hablaba pero ahora ya se conoce el asunto y bueno pues están creando hojas de rutas de materias primas críticas está fomentando la economía circular porque se reconoce que esto puede ocasionar serios problemas como se ha visto con el suministro de determinadas piezas y de materias primas a la economía ¿no? entonces poco a poco va entrando y creo que bueno pues que los pasos van por el buen camino en temas de legislación pero habría que hacer más ahora hablo por aquí si no hay más preguntas por ahí de momento nos has comentado las tierras raras hay 17 elementos hay 17 elementos entre ellos has hablado de disprosio en miodinio que están en el murovinio por ejemplo están en el terbio en el presodinio en el prometio y entran dentro de un grupo de 30 minerales estratégicos también están en níquel en aluminio platino pobre 14 de ellos se negocian en la bolsa de Italia de Londres como el ítilo y el cobalto y también han mencionado que no son no son ni tierras ni raras esto es un poco como de santiñada de mar que no son ni tierras ni raras sino residuos metálicos desperdicios de otras minerías y que hay yacimientos en Europa pero que no se explotan que le diríamos lógicamente que se explote en otros sitios en Latinoamérica o donde corresponde ¿por qué no se explota en Europa? ya sé que es porque no lo queremos pero ¿hay algún otro motivo adicional? ¿hay alguna forma de hacerlo? A ver tierras raras hay en muchos sitios de hecho y yo no soy geóloga pero bueno tengo compañeros geólogos y discutimos muchos estos temas ¿no? El problema de las tierras raras tienen unos cuantos pero en las tierras raras como decías que son 17 elementos y ¿qué pasa? que químicamente son muy parecidos entonces separar algo que es casi igual tú necesitas mucha distinción a la hora de separar una cosa de otra para diseñar los procesos que sean afines a un elemento o a otro entonces separar un elemento de otro una tierra rara de otra pues cuesta mucha energía eso para empezar otra otro tema interesante es que en muchas ocasiones las tierras raras están asociadas a elementos radioactivos entonces ahí aparece un problema de contaminación de contaminación de elementos radioactivos entonces claro cuando se habla de yacimientos de tierras raras se empiezan a saltar las alarmas la mayor mina de tierras raras está en Mongolia Occidental en China y es una de las zonas más contaminadas del planeta y realmente hay mucha opacidad mi padre y yo intentamos hacer un proyecto para analizar cómo se están explotando ahí las tierras raras y nos dijeron que ahí no entra nadie o sea que todo eso es súper confidencial entonces bueno pues ahí encontramos varios asuntos dicho esto en Suecia pues se ha se ha descubierto un yacimiento no sé si es que se ha descubierto ya se sabía que estaba porque las tierras raras normalmente cuando tú extraes hierro pues muy probablemente tengas tierras raras por ahí entonces ahí hay un yacimiento muy importante de mineral de hierro y tierras raras pues también hay entonces bueno pues ahí hay un yacimiento en Suecia y este se va a explotar un yacimiento muy grande que en principio han dicho que puede cubrir las necesidades de tierras raras en el mundo pero es el 10% de lo que o sea podría extraer el 10% de lo que extrae China o sea que es importante pero a pesar de todo no tiene esas magnitudes y luego tenemos el otro problema que es que desde que tú detectas que hay un yacimiento interesante hasta que lo explotas pues tardas son los 15 años de media y los necesitamos ya o sea las tierras raras las necesitamos ya no podemos esperar 15 años y quien dice de tierras raras dice de cualquier elemento entonces aquí hay un problema de demanda versus oferta que pues a lo mejor podemos encontrar nuevos yacimientos pero no somos capaces de suministrar toda la cantidad de materiales que necesitamos en el momento que los necesitamos y luego está el efecto que has comentado pues aquí en España por ejemplo hay tierras raras ya se sabe que hay tierras raras en determinadas zonas en tierra real por ejemplo y ese digamos esos proyectos se han parado pues porque no queremos extraer en tierra real y pues eso porque es lógico o sea tú no quieres una mina cerca tú no quieres una fábrica contaminante cerca pero tampoco estamos dispuestos a renunciar al último modelo de teléfono móvil entonces aquí tenemos una contradicción interna importante la minería va a seguir siendo absolutamente necesaria pero obviamente dicho esto pues hay que apostar mucho por recuperar todo aquello y sobre todo por reducir o sea reducir es la principal medida esa es la primera y luego reciclar recuperar utilizar y luego la minería en este orden y no en Estados Unidos se cerraron minas de tierras raras precisamente por su problema medioambiental es decir que la supremacía china llegó un poco después de estos procesos de cierre porque en su momento Estados Unidos no lo considero estratégico era mucho más barato que contaminen otros y entonces pues se cerraron muchas minas muy importantes porque Estados Unidos se va a ser el número uno del mundo en producción de tierras raras pero claro es mucho mejor que se contamine en China que no en San Francisco pero es que esas minas se han vuelto a abrir se han vuelto a abrir porque sí han visto que mejor contaminamos y no dependemos de China pero al menos lo tenemos aquí ya es una cuestión estratégica estratégica totalmente has hablado de los molinos pero no has hablado del armamento que también utiliza esas raras o es decir Estados Unidos siempre está preocupado por este tema entonces ahora ya va considerado un tema estratégico y no relacionado con la economía sino con esa supremacía de la democracia que Estados Unidos siempre tiene en mente se han abierto por esta razón ya no quiere depender de China correcto completamente de acuerdo de hecho en unas conferencias en Europa uno de los grandes temas era nuestra digamos que nuestra capacidad armamentística depende de materiales que la tienen nuestros enemigos con lo cual esto es un problema también ¿no? o sea todo eso que se necesita el volframio el neodimio etcétera para digamos para pues toda la equipación armamentística de defensa pues no lo tenemos nosotros de la medida ¿no? entonces esto es un ya tema socio estratégico que hay que solucionar y que pues cada vez estas tensiones que se están creando pues pueden salir a reducir todos estos decisiones del pasado que hicimos de que contaminen otros que lo hagan otros que es mucho más barato que lo hagan en otros países y yo hago simplemente le doy el valor añadido fácil o tecnológico ¿no? pero a cambio hemos hipotecado de alguna forma nuestra economía porque dependemos de terceros y no nos olvidemos que China ya está en el primer nivel entonces ahora las la prioridad por lo menos si yo fuese China la prioridad sería satisfacer las necesidades de los chinos y luego viene el resto y las necesidades de los chinos ya no van todos en bicicleta ¿eh? por las calles entonces pues esto puede provocar que pues que hace poco salió ¿no? que decían nosotros no vamos a vender nuestra tecnología nos la quedamos nosotros y luego ya veremos Alicia muchas gracias por tu conferencia soy Begoña Novaiga quería hacerte una pregunta ¿consideráis también el agua como un elemento a preservar? y si es afirmativo porque desde luego es finito si es afirmativo tanto en el uso del agua a la hora de recuperar otros elementos como en proteger los acuíferos naturales esa es mi pregunta pues yo no soy experta en agua en el instituto tenemos Javier Luce que es uno de los grandes expertos en temas de agua pero sí el agua o sea a mí a veces me preguntan ¿cuál es el elemento que crees tú que es el más estratégico o el más escaso? y mi respuesta es los suelos fértiles los suelos fértiles ese es el recurso más escaso y más valioso que tenemos que está obviamente relacionado con el suministro de agua preservar los ecosistemas porque podemos prescindir de móvil o sea podemos prescindir de pues de vehículo pero no podemos prescindir de la alimentación y los suelos fértiles se están negando unas velocidades extremadamente preocupantes entonces bueno pues es que está todo relacionado o sea no es un problema es que está todo relacionado con todo y ese todo relacionado con todo detrás está la función exponencial que he comentado antes entonces si el agua es un yo no lo estudio en particular o sea lo estudio simplemente en los consumos de agua de la minería pero es verdad que es uno de los recursos estratégicos que hay que preservar hola 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 bueno muchas gracias la verdad es que para los que no sabemos o el que no sé realmente es muy interesante cuando te vi has basado todo tu discurso en lo que acabas de nombrar en la teoría exponencial yo cuando te vi me acordaba de mis cursos allá de tiempos en los cuales se ha hablado de la teoría mantusiana en el siglo XIX que también tenía que ver con la misma teoría teoría exponencial que no no había futuro porque se acababa la economía se acababan las tierras en el momento han pasado 200 años afortunadamente y bueno aquello la teoría exponencial esa se paró en base a tecnología básicamente es lo que lo que lo ha cubierto mi pregunta es como estamos en el nuevo mantus de este momento la tecnología que existe ahora o que está en pendiente de desarrollo desde tu punto de vista hay líneas de desarrollo que eso lo puede cubrir a ver la tecnología a veces es más destructiva que constructiva hay que mirar obviamente hay que seguir apostando por la investigación y por tecnologías que nos permitan desarrollarnos de forma adecuada pero yo no pondría todos los huevos el otro día ya os he dicho que estuve en Madrid y estaba hablando con científicos del CSIC y me decían ostras es que yo veo en la calle la gente que nos habla y nos dice vosotros seguro que vais a encontrar un invento maravilloso que nos va a salvar y es que los científicos somos los primeros en saber las limitaciones que tiene la tecnología y la ciencia y los posibles efectos secundarios de nuestros desarrollos entonces hay que mirar al futuro pero desde una perspectiva mucho más global y menos antropocéntrica como estaba comentando y hay que desarrollarnos tecnológicamente pero pensando primero en cuáles son los efectos que tienen nuestros desarrollos y que el planeta es limitado entonces que no podemos seguir desarrollando una tecnología basado en que tenemos recursos infinitos porque eso es imposible entonces cuanto más números saco y saca la gente más nos damos cuenta de que la tecnología por sí sola no va a ser la solución o sea la única solución realmente la solución no es la única pero la primera es la de reducir y eso no requiere de tecnología eso no requiere de tecnología requiere de sentido común básicamente en 10.000 años de historia lamentablemente reducir el periodo ¿qué es diferente ahora con respecto a los últimos 10.000 años? pues lo diferente es que estamos llegando a los límites del planeta básicamente esa es la diferencia esa es la diferencia el último me ha impresionado en el año 1870 con 1.200 millones de habitantes y un producto interior junto de todo el país de todo el mundo de no sé cuánto me han calculado que ese es el índice de conocimiento 1 si tú lo aplicas si tú lo aplicas ese mismo concepto al año 2010 creo que 2010 2010 7.000 millones de habitantes esto con un producto interior muy superior el índice de conocimiento pasaba del 1 al 21 es decir en prácticamente en 140 años hemos desarrollado mucho más que si tú lo comparas con el tiempo con los 120 millones de habitantes o 127 millones de habitantes que se calculaba que había en tiempo de Jesucristo lo aplicas por el índice de conocimiento sería el 0,4 para alimentar a 127 millones de habitantes había unos conocimientos útiles que permitían que sería un índice de conocimiento 0,4 pasaron 1900 años para llegar al índice pero es que desde 1870 es decir 1900 hasta el año 2000 en 140 años se multiplicó por 21 claro esto es parece que la curva de población se va a estabilizar entre los 9.000 y los 10.000 millones de habitantes pero claro el nivel de Producto Interior que se va a generar para sacar a los 800 millones de habitantes que todavía están en pobreza pobreza extrema pues yo creo que eso nos da un poco el paremo de por qué en este momento las alertas que nos está planteando alicia es que estamos llegando ya comentario sobre esto porque ya y no hace no mucho venía una noticia hablando de esto como que parece que la tecnología nos va a salvar de todo y venía un ejemplo de tierras de cultivo en Holanda como en los años 50 producían X y ahora producen tres veces más en el mismo sitio bueno si la tecnología pero ¿y a qué coste? nadie ha dicho a qué coste a qué consumo de fertilizantes de pesticidas ¿cuál es el coste que nos ha llevado a esa producción de tres veces en el mismo sitio? es decir que a veces este tipo pensamos que la tecnología nos va a salvar de todo yo no lo creo porque la tecnología tiene estas segundas consecuencias como bien nos ha contado Alicia que muchas veces pues no se consideran en los cánceres nadie las tiene en cuenta aparece la noticia estamos muy eficientes tres veces más en el mismo sitio esto nos va a salvar pero y las consecuencias generativas ¿quién las está considerando? el consumo de agua los fertilizantes los pesticidas ¿qué pasa con todo esto? yo no he tratado de defender que la tecnología nos va a salvar he tratado simplemente de decir que estamos llegando a un nivel en el cual pues hay que considerar los frenos y además la visión holística que hemos salvado cualquier cosa que hemos tocado hemos empezado por si me compro un coche eléctrico o un coche de esto y ya acabo hablando de geopolítica todo está todo está interlocutado estamos entrando en camión ya creo hablando de tecnología yo la verdad es que esta mi pregunta inicialmente iba por donde ibas tú por el tema de buscar una esperanza al final del camino porque la primera parte de tu presentación me ha encantado es verdad la primera parte era un efecto de frustración cuando hablábamos del tema exponencial que realmente casi te animaba a salir a ver a ser al final estaba muy atento al tema de mejoras que son mejoras muy potentes pero claro que parecen como muy ambiciosas y si además le pones el argumento de que necesitas que sean globales porque por mucho que hablamos aquí a Solante y Euskadi como alguien importante del mundo reciclaje pero como por mucho hablábamos aquí realmente incluso debe ser global lo llevamos intentando creo yo muchos años Kioto para los más antiguos del lugar Kioto lanzó unas ideas que crearon una obra de optimismo muy importante en su tiempo ahí nacieron creo recordar los derechos de misión que todavía estamos viviendo y que es un factor discriminante muy importante en el tema del CO2 París fue algo más frustrante pero en definitiva los proyectos globales son los que realmente cultúan desgraciadamente tenemos hace unos pocos años el presidente de un país como Estados Unidos que se declara como estético en el tema climático en lo cual resulta parece que escribe pero es así y además puede volver a serlo dentro de un año y medio tenemos ahora la guerra de Rusia y Ucrania que te descoloca de nuevo en este ámbito entonces parece que el tema global nos tenemos que olvidar pero entonces diríamos esto es frustrante porque realmente ¿qué podemos hacer? si no hay impulso global entonces bueno pues yo vamos a hacer algo a nivel individual un reciclaje y a nivel más comunitario más nuestro yo tengo la impresión de que eso que estamos hablando aquí no se oye en los colegios ni siquiera en las universidades esta sensibilidad por pensar en estos temas es mi impresión quizá si estéis más en ese mundo quizá tengáis otra idea pero yo yo no no tengo la impresión ni siquiera la que estamos en periodo electoral lo comentaba antes estamos oyendo este tema de forma de forma relevante o es una preocupación académica esta de verdad la que nos quieres transmitir o o es una preocupación real de la sociedad que podemos hacer más que de verdad queremos hacerlo pues a ver primero es una preocupación académica pero creo que cada vez más está encima de la mesa yo he de decir que bueno pues llevamos muchos años estudiando esto y hasta hace bien poco nadie se acercaba a que le diésemos información más allá de pues los que ya estábamos concienciados pero ahora me sorprende que pues me llaman de industrias de industrias del automóvil industrias de de electrodomésticos de la cerámica de bueno de todo tipo porque están verdaderamente preocupados o sea porque lo están viviendo además también se están acercando gobiernos no tanto no tanto los españoles pero los europeos yo he dado varias charlas en el parlamento porque realmente o grupos parlamentarios porque es un problema que cada vez lo ven más cerca entonces el tema de de la educación es fundamental fundamental y yo que tengo dos niños pequeños pues sí que veo que están haciendo esfuerzos los profesores y esto se lo tengo que agradecer en que estos temas calen en general o sea el otro día me sorprendió en el día del reciclaje no era de poner papelito en el amarillo era a ver quién genera menos residuos de 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 envoltorios digo ostras pues esto chapó por los profesores ¿no? en la universidad no sé aquí no sé aquí pero en Zaragoza suspenso o sea cero patatero cero patatero sabemos dar muy bien matemáticas termodinámica física no sé qué pero los alumnos no tienen ni idea de los problemas mi padre y yo damos una asignatura de sostenibilidad energética y los alumnos nos dicen pero ¿cómo no es esta asignatura obligatoria? porque es que los pillamos descolocados o sea cosas que ellos se creen al final acaban siendo mercenarios de industrias de decir pues me han pedido que haga esto pues yo lo hago sin cuestionar las consecuencias que traen los ingenieros o ingenieras que pueden hacer de todo entonces si no hay digamos una formación ética en todas las asignaturas en todas las carreras si no hay grupos multidisciplinares que unan las ciencias digamos sociales con las ciencias más pues de STEM que se dice las ciencias como la química ingeniería etcétera pues mal vamos a ir mal vamos a ir y como es aquí en Euskadi yo quería comentar que simplemente al hilo perdona os aviso que es la última que tenemos que si al hilo de lo que tú comentabas que en las enseñanzas medias yo creo que se pone mucho énfasis yo he estado trabajando en el instituto mucho tiempo y era la representante agenda 21 luego agenda 2030 y a mi me llama mucho la atención como luego estando en el colegio de economistas con empresarios y demás no sabían lo que eran los ODS y mis hijos y los amigos y mis alumnos saben todos lo que son los ODS la agenda 2030 y al mundo real parece ser que no llega o al mundo empresarial da la impresión en pequeñas encuestas que hago por otro lado también es verdad que yo creo que es que existen unos incentivos económicos precisamente para seguir exprimiendo la vaca entonces al final yo por ejemplo ahora hablando en términos de la UNESCO lo que pretendíamos era que el año que viene en base a una resolución del 14 de diciembre de la ONU se hiciera una asamblea de la tierra el día de la madre tierra y la Unión Europea y Estados Unidos y no es que se negasen es que no veían que éramos el foro prácticamente lo que han hecho ha sido pues ralentizar el proceso queríamos hacer participar a los estudiantes de las universidades del mundo nos reunimos en Nueva York 19 universidades para conseguir que el alumnado de las universidades allí representados pues bueno iniciáramos un proceso participativo de cara a remodelarnos o de ese se había sofrerado por ese movimiento que no quiere decir que es que no estén a favor sino que consideraban que no era el foro en definitiva yo creo que que existen una serie de incentivos económicos a mantener el sistema tan cual se encuentran ¿por qué? porque por encima de los ámbitos políticos se sale económico y bueno tenemos que pelear un poco en contra de eso pero sí que yo hablando en términos de la UNESCO al finalizar mi intervención se dirigieron los estudiantes que estaban allí presentes de Brasil de Estados Unidos de todas partes del mundo y hablaron y mi alumnado y estoy dirigiendo siete DFGs que están muy concienciados con el tema no de medio ambiente porque desde nuestro paradigma que es antropocéntrico entendemos que el medio ambiente es un término erróneo porque todo lo circunbana es antropocéntrico entendemos más bien que lo que tenemos que defender no es el medio ambiente sino la naturaleza pues nosotros estamos somos una especie más y si mueren las demás moriremos nosotros nada más gracias si quieres voy a mirar a ver cómo está el tema del blablacán que a lo mejor tarda un poco de ti dependemos si te dan prórroga y en la tabla es por eso que a lo mejor podemos tardar y no más tú pidas prórroga y luego hacemos penaltis llego a las 17 horas bueno de lo que ha comentado la compañera pues lo mismo que muy fan tuya y que mucho ánimo y que a luchar a tope y que mucho ánimo queda otra y tenemos que ir cerrando ya pues así quedas combinada para una próxima con más tiempo yo creo que en este tema de las transiciones como andamos con todo tipo de transiciones energética digital alimentaria hay múltiples la importante yo creo que también un poco que igual se nos olvida que queda un poco rezarada es la transición humanista que es poner a las personas en el foco ir a una vida un poco más normal más natural en quizá tener menos cosas pero ser más felices y quizá ese tipo de planteamientos pues es un poco lo que se nos olvida hace poco leía en un libro de Enrique de David Thoreau lo de Walden que es la visión de la naturaleza de bueno pues estar un poco más más un poco cerca de la tierra además curiosamente humano viene de humus que es tierra entonces bueno la ligazón entre las personas y la naturaleza y en una vida más sencilla más natural que exija menos recursos y menos empleos de tierras raras y menos ratas y bueno pues encantados de que hoy nos hayas dado luz sobre este interesante tema y bueno pues te combinamos a ti a tu padre a compañeros dos o lo que sea en una cultura con más tiempo para hablar de estos temas con más relajo muchísimas gracias vamos a darle un fuerte a luz aplausos 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 a Gracias.